Siempre referencia a la policía británica afínante. Si lo viste en algo desesperado, reporte por primera vez por la policía británica de transporte. Muchas gracias. Un buen día del 2º... Pero bueno. Os dice que abandonamos Manchester y nos vamos a Liverpool, así que, nos vamos. Bueno chavales, pues estamos aquí en Liverpool, venimos a Liverpool, y tiene una salida de esta acción final en eso, que es el puto monumento de los A7, tío, es un puto jugador. A ver un sitz rápido, un sitz tonto. Así con un range, porque ahora vamos a entrenar directamente, así que metemos cafenas de pre-entreno, y vamos para el gimnasio a darle duro a los hierros, y hoy toca piernas, tío, hoy es la muerte, porque encima vamos a andar un montón, porque somos de la ciudad, toca piernas, y vamos a darle caña al entreno de hoy. Espérate, algo que no sabe la gente, es que tú acabas de hacer selfies ahí, no verán a nadie, pero esto está lleno de gente, o sea, no me jodas. Me voy a hacer una foto sin camiseta, haciendo un sitz, que la dejaré por aquí. Y además, si no creéis que es Liverpool, mirad, 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 ¿entendéis o no? Liverpool. 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 Pues chavales, pues aquí empezamos entrenamiento de piernas, y vamos a empezar por extensión de cuadrices, y aquí es muy importante que os coloquéis el banco de aquí atrás, el respaldo, para que este pivote de aquí, que es el que hace, que gire, el pivote debe estar alineado con las rodillas, porque si lo ponen muy para atrás, o muy para adelante, te va a hacer daño en las rodillas. Entonces, es muy importante estar alineado, para que cuando estés apoyado, uses solamente lo que es el cuadrice, ¿vale? que no se vaya tensión a la rodilla, ni a la atilla, ni nada. Aquí un truquillo, con la punta mirando hacia arriba, porque es lo que va a hacer que, como te fijas, contrae bien. Bueno, y también es muy importante trabajar lo que es la fase negativa, ¿vale? No soltadlo, porque fíjate, como trabajáis las fibras, cuando está la fase negativa, ¿vale? Es muy importante controlar la negativa, para mantener una tensión constante. Se la hamburguesada, no sé, ya me está dando conexión, mira. Hoy va a ser un día duro, porque tenemos que hacer piernas, y después recorremos toda la ciudad, aunque reja por mí. Bueno chavales, pues ahora vamos a hacer aquí lo que es hack squad, pero invertida, ¿vale? Ya voy a hacer hack squad, porque si no me peta la rodilla para el viaje y todo. Entonces, hacemos hack squad, y esto lo quiero decir, que no es necesario tampoco hacer sentadillas, ¿vale? Que la gente se cree que para crecer una buena pierna tienes que hacer por cojones sentadillas, pero no es necesario. Tienes variante como hack squad, prensa, ¿vale? Tienes muchísimo ejercicio. ¿Por qué? Porque depende del físico cada uno, lo mismo, tú eres una persona que tiene una pierna muy larga, y no te viene bien hacer sentadillas, porque tirarías muchísimo de espalda bajada. Por eso, la sentadilla no es para todo el mundo, si notas que te duele la espalda, o te duele la rodilla, cámbiala por hack squad, prensa, hay muchísimas opciones. Bueno, a mí, por ejemplo, últimamente la sentadilla me está dando problemas en la rodilla, y la he cambiado, y he metido, por ejemplo, hack squad. Aunque hoy también mi rutina es un poquito inventada, vamos a dar sensaciones a desactivo, como dije en el vídeo anterior. Así que vamos a darle a lo que es aquí la hack squad. Bajar hasta que nuestras rodillas formen unos 90 grados es suficiente, ¿vale? Porque si bajamos más, quitamos tensión al cuádrice, lo enviamos más al glúteo, femoral, y si nos interesa hacer ejercicio por cuádrice, bajar solamente hasta los 90 grados, o un poquillo más, ¿vale? Si podéis bajar un poquillo más, mejor, pero 90 grados. Bueno, ahora aquí es la prensa, la máquina de la muerte. El cuádrice lo ponemos abajo, ¿vale? Pero si lo ponemos juntos, le damos esta zona de aquí. Es una zona exterior del cuádrice, pero yo lo voy a hacer aquí para darle al cuádrice en general. Y muy importante, empujar con los chalones, ¿vale? No podéis empujar con la juntera, sino empujar con los chalones siguientes. Por completo, que ya como veis, fíjate, si bajo más, se me separa el glúteo del asiento. Entonces, mi máximo sería hasta aquí, por ejemplo. Si bajo más, ya lo estaría haciendo mal. Y al empujar, no hagáis hecho, ¿vale? Si hacéis hecho, os podéis mover las rodillas. Aquí, ¿vale? Bueno, chavales, aquí estamos ahora, cruzamos la de pie. Y es importante no meter mucho peso, porque si no tenemos mucho peso, lo hacemos malamente, ¿vale? Porque, de hecho, focalicemos 100% en lo que es los ischios. Y es muy importante hacerlo bien y concentrado. Bueno, chavales, pues aquí estamos en otro ejercicio. Este es para cuádriceps. Y este es para cuádriceps. Y este vamos a focalizar también lo que es muy bueno la zona exterior. Que este bacho, tío, externo del cuádriceps, lo que le da una estética increíble a la pierna. Que le da volumen. Y aquí lo que lo estamos haciendo con los chalones, ¿vale? Ponemos un disco abajo para tener los chalones de lado. Esto es lo que va a hacer que podamos bajar muchísimo más, ¿vale? Si tienes poca flexibilidad, es bastante tono. Así que colocamos las mancuernas, tal que así. Y ya bajamos, mandando la cadera hacia atrás. Y ya bajamos, mandando la cadera hacia atrás. Los chavales, pues aquí me he comprado ahí en una maquina pendedora, una barrita, que es de peanut butter. Y tiene 215 calorías y 20 gramos de proteína. Así que para meter proteína, ya que no me he traído la proteína en polvo, tengo que meter más que una barrita. Vamos a probar un antiguoso directo. Esa es buena. Pero también después del entrenamiento de piernas, cualquier cosa es buena, ¿sabes? Entonces, ya queda aquí de ceiling, disfrutando de la barrita. Y ya después nos iremos. Aquí hemos terminado de entrenar. Vamos ahora para el puerto ese de aquí. Sí. Oh, shit. Un Porsche Taycan. Let's go. Está todo guapo, vi. Está todo guapo, pero lo malo es que no suena. No? ¡Vamos, somos wagos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estamos, vamos, vamos! Y después de entrenar me metí un caflito, así que me he venido abajo, así que con la baja. Y tengo que meter el caflito, fui. Y no me podría ir de Liverpool sin topar un aislado de aquí en Chalva. Ya por aquí no me voy a cargar, que por eso me lo voy a tomar aquí. ¿A qué me has metido en el coño? ¿Eso qué es? Tenemos aislates, que pone aquí trillo, totalmente presentado aquí en Chalva. La gente en España como que te ayudan, pero quieren algo a cambio. En plan, no los quieren hacer gratis, como quien dice, por ayudarte. Aquí sí tío, aquí tú le preguntas a alguien o cualquier cosa y te ayuda. Mira, yo por ejemplo, allí en el gimnasio había un Nota. Yo perdí lo de tapar la lente de la cámara. Lo perdí y el Nota dejó de entrenar, que en plan el Nota estaba fuerte. Dejó de entrenar para buscarlo conmigo. Dice, busca por allí, yo busco por el Nota aquí, que lo encontramos seguro. Tío, y el Nota se tiró como cinco minutos, que... Vamos, tenía hasta un cuadernito para apuntar todas las cosas y dejó de entrenar. Ayudarles, verdad, verdad. Dejó de entrenar para ayudarme a buscar el tapón de la cámara. Fíjate, que esto cuesta la cámara, creo que cinco euros en Amazon, que es una mierda, ¿sabes? Y hasta que no lo encontré, no paró, tío. Y digo, es increíble, que no me conoce de nada y se pone a ayudar a veces. Pero te quedas como que... Es arrepente que España, aquí, quien siente que tiene que pagar algo eres tú porque te ha ayudado, ¿sabes? Es de locos. Es de locos. Claro, y al fin y al cabo, la gente viaja mucho, pero en plan se cierra, ¿sabes? En plan ellos mismos y ya está. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros viajamos, pero nos relacionamos con gente en el gimnasio. A lo menos estamos andando por la calle y decimos, venga, vamos a preguntarle a este, a cualquiera que cruce y le preguntamos cualquier cosa, aunque sea una tontería de dónde está el Mazona y lo estamos viendo enfrente, pero, ¿sabes? He creado una situación en la que... para hablar con otras personas. Ahora, eso sí. Sí, por ejemplo, es que esto es complicado, pero el truco es no pensar, por ejemplo, si te le preguntas a una tía, preguntarle genuinamente por dónde está el Mazona, no pensando, hostia, le voy a abrir un tapa ligar, ¿sabes? En ese sentido ya. Como que te pone esto mentalmente una trampa y al final te da vergüenza por el hecho de que quieres ligar, ¿sabes? No tiene sentido. Nosotros te damos a la persona como persona, ¿sabes? Claro. Y si queremos saber dónde está el Mazona, puedo ver el Mazona, que sí, que seamos conscientes que con la broma no me pueden suceder cosas, pero bueno, eso no lo buscamos. Simplemente si será, disfrutamos de la vida carpe diem, ¿sabes? Claro, pero que tal cual, ¿sabes? Claro, sí. Y así que de nivel Dios, lo que hemos hecho también ha sido, cogimos el vuelo y el hotel y ya está. O sea, no miramos nada, ni dónde ir, ni dónde estaba. Por ejemplo, lo típico de que miras el transporte del aeropuerto al hotel, pues nosotros no miramos ni eso. Nosotros nada más llegar, decimos, tío, pues preguntamos por ahí y listo, ¿sabes? Y literal preguntamos, ¿sabes? Y al que al cabo es bueno porque, aparte que salimos de nuestra zona de confort, como que también vamos más relajados el viaje, ¿sabes? No vamos tan estresados que sí, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Hay que coger este tren, hay que coger este autobús, ¿no? Es que literalmente, nada puede salir mal porque ya no hemos provocado que salga mal todo, o sea, es que, como no tenemos nada planeado, ¿sabes? Hay un YouTube también, let's go. Y bueno, chavales, aquí he hecho también un directito en Instagram, aquí para el videazo este de YouTube, porque está todo conectado. Si no me siguen en Instagram, sígueme, aunque lo tienes mucho aquí. Y me voy a seguir tomando esto, voy a estar un rato en directo y ya nos queremos. Ya, bueno, chavales, aquí después de un buen rato y después del café, aquí tres tacos de comida pues en pleno, que aquí básicamente tenemos pollo, queso, guacamole, pico de gallo y de suga. Y esto es de carbohidratos, muy pocos carbohidratos, porque las tortillas son pequeñas. Tenemos pollo, proteína del pollo, grasa del guacamole y del queso y ya micronutrientes del pico de gallo y la de suga. Así que no pongáis excusas cuando, hostietrillo, es que como fuere, no es imposible comer saludable. Esto es saludable. Tiene la tortilla, que es saludable, el queso, tiene guacamole, que son grasas saludables del aguacate, tiene el pollo y así ha acabado. Está buenísimo, está rico y es saludable, tío. ¿Está bien? Va por esto. Le enseña lo tuyo. ¿Eh? Ah, Nacho. No, pero yo. Yo voy a probar un poco porque los Nacho estos tienen una pinta increíble, tío. Y voy a probar un poco también. Probálo, probálo en directo. Te voy a quitar un poco. Sí, sí, probálo bien, en plan, probálo bien. Está todo bueno, ¿eh? Bueno, chavales, vamos a comernos esto tranquilamente y ya nos veremos pues. Lo que pasa es que está lloviendo. Me da miedo sacar la cámara, tío, de esta calle más increíble. Y esto que antes estaba soleado, pero vamos. Bueno, chavales, ya estamos aquí en el siguiente, que nos vamos. Ya terminó aquí nuestro viaje, pero bueno. Y vamos a probar aquí la última barriguita esta de Saltes Caramel de aquí de Green Air y botellitas, bueno, es importante. Ya lo que toca es crear vuelo, tío, y lo peor, que es el camino de vuelta. Así que, momento depresivo. No, hombre, siempre hay que estar con actitud, ¿eh? Aunque te dé pena por el viaje y eso, hay que estar siempre con actitud y darle cañer. Así que, ahora lo que va a tocar es echar de chile en el avión y ya nos veremos por ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!